¡Vamos! Ella me gusta, desde que la vi, mi corazón digo que sí Ella me gusta, ella me gusta, desde que la vi, mi corazón digo que sí Ella a mí me gusta, por su sabrosura, como esa mamita linda mueve su cintura Tú eres la cosita más rica del mundo, un pocito caramelo, contigo en la pasaría saboreándote Ella me gusta, ella me gusta, desde que la vi, mi corazón digo que sí Ella me gusta, ella me gusta, desde que...